Bienvenidos al Jardín del Gol y bueno, finalmente la Liga 1 va a reanudarse este fin de semana, comenzará a partir del viernes 3, pero bueno, es una noticia quizá grata para muchos, pero también no tan grata para otros, porque viendo el tema, viendo el fondo del asunto, porque no solamente está que se haya autorizado la Liga 1 el inicio, que se reanude, que se empieza a jugar el campeonato, sino hay otros factores, otros temas que están pendientes por resolver, porque por ejemplo, tenemos este problema de los derechos de transmisión, que todavía no se aclara, y más aún cuando se sabe de que hay ocho clubes que no quieren jugar el campeonato, debido a que esta medida cautelar está vigente. Y también, no solamente eso, está el tema de las licencias, porque sabemos que tanto municipal como binacional han sido sus licencias suspendidas por el tema de las deudas tributarias. Entonces, está el tema de la televisión, está el tema de las licencias, y está también el tema del descenso, porque a Boy se le ha quitado ocho puntos y a Ayacucho, pues, con esto se quedaría en primera, pero está en segunda. Entonces, uno no entiende cómo, sin haberse resuelto estos problemas, la federación puede publicar la programación de la fecha 3, donde está incluido Boy, que aparentemente estaría descendido, donde está binacional, que tiene la licencia suspendida por deudas, y también está municipal, también por el tema de las deudas, o sea, está programado. Entonces, uno no entiende bajo qué criterios la federación, obviamente, tiene que ver mucho Juan Reynoso aquí, por la queja que hizo, porque el torneo no ha iniciado, pero hay otros temas que están pendientes, que son temas que no son menores, porque ¿cómo podría presentarse municipal a jugar si no tiene licencia? ¿Manucci ganaría por World Cover? ¿Cómo se presentaría binacional a jugar contra Garcilaso si no tiene licencia? ¿También perdería por World Cover? Entonces, no es algo menor esto, pero sin embargo, algunos aplauden y celebran con bombos y platillos que la liga se ha autorizado su reinicio. Ahora, respecto a los ocho clubes, que varios de estos han renovado con el consorcio, y que quieren que se respete su contrato, pero está al otro lado de que los estatutos dicen que el dueño de los derechos de este evento es la federación, y ahí está el choque. Creo que Gol Perú tuvo alguna oportunidad de repente de negociar con la federación, pero con este tema de la guerra de videos, porque uno sale diciendo que la federación es lo peor y que quiere manejar de una manera en la cual no garantiza ningún tipo de futuro económico, o sea, pinta a la federación como lo peor, y la federación normalmente ha respondido. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué tipo de negociación podría haber entre Gol Perú y la federación ahora? Porque para Gol Perú debería transmitir los partidos de los ocho clubes, es más, debería haber renovado con la mayoría por esa famosa cláusula de preferencia. Sin embargo, esto, con el tema de la federación y los estatutos aprobados por los mismos clubes, le da el poder a la federación de negociar. Entonces, solamente por el momento estarían Universitario, Manucci, Boys y Municipal. De los nueve partidos que se han programado para la fecha tres del campeonato de la Liga 1, de la apertura, ¿cuántos partidos podría transmitir el consorcio? Podría transmitir el Universitario Cantolao, que es el martes, el Municipal Manucci, pero yo no sé qué transmitiría Gol Perú si mi Municipal no tiene licencia, y después podría transmitir también el partido de Sport Boys, pero Sport Boys está en segunda, supuestamente, por el tema de la quita de puntos, ¿no? Entonces, no se entiende qué clase de campeonato se va a jugar. Ahora, si no se presentan los ocho clubes, de los cuales están en este problema con la federación, que no quieren jugar, porque no quieren jugar, porque simplemente no quieren respetar esos contratos, ¿cuántos partidos se transmitirían? Solamente se jugaría el Vallejo-Alianza Atlético, ¿sí? Porque Boys no se presentaría, tampoco se presentaría Alianza Lima, tampoco Cienciano ante UTC, tampoco Melgar ante Grau, Cusco ante Huancayo, y bueno, Municipal ante Manucci. La U está en duda, ¿no? Porque la U siempre ha estado así, como que quiero y no quiero, como que sí, como que no, ¿no? Pero hoy día hubo una reunión entre esos ocho clubes que están en desacuerdo con el tema de la Federación Peruana, que manejen los derechos porque no hay garantías para ellos, un futuro económico. El señor César Torres, integrante del Fondo Blanqueazul, lo abordaron los periodistas y dijo que no jugaremos la fecha, los ocho clubes estamos todos juntos y estamos viendo cómo sacar a Lozano. La verdad suena bastante, bastante amenazante eso, ¿no? Muy tajante la decisión. Lo de la U, como les digo, no se sabe. En algún momento a Jan Ferrari se le preguntó sobre esto, ¿no? En alguna entrevista, en RPP, ¿no? Y él decía de que simplemente van a ver lo mejor para el club. Van a velar por los intereses del club. Y los intereses del club, obviamente, está participar en la Liga 1 y no comprometer su situación. Si no se presentan estos ocho clubes, ¿descenderán? Es la gran pregunta. Porque si se habla de dos wall covers, que por cierto ese reglamento de 1993 no está publicado, uno toma como referencia el reglamento del año pasado, en el que habla de dos wall covers determinarán el descenso de un equipo. Dos wall covers en una sola temporada. La federación va a descender a los ocho clubes. Si aplica el reglamento, debería. Y nadie tendría por qué ofenderse. Pero de que lo haga, no lo sé. Estamos a un día desde que comience la fecha. Estamos miércoles, jueves, ¿no? El viernes comienza con Cusco y Huancayo. Este partido no se jugaría porque Cusco está dentro del grupo de los ocho. ¿Cómo haría la federación ahí? Huancayo ganaría por wall cover, pero el otro problema está en que no tiene continuidad, no tiene partidos para jugar a Libertadores. ¿Qué rodaje tiene Huancayo? Nada. Lo perjudicaría. Cristal ganaría por wall cover el domingo, porque ese es el partido supuestamente más pintado de la fecha. Pero Alianza ya acaba de decir uno de sus dirigentes que no se va a presentar. Tendría su primer wall cover. Ocho clubes tendrían un wall cover en la primera fecha, o en la tercera, como le quieran llamar. O sea, en la fecha cuatro se podría decretar el descenso de ocho equipos. ¿Y cómo seguiría el campeonato? ¿Cuál sería el rumbo que tomaría el campeonato? O sea, es un desastre. Algunos bien, bien, ¿no? Dicen qué bueno que regrese el fútbol, pero hay varios temas que quedan en el aire y no sabemos en qué van a terminar. Otro problema es que la gente está confundida, que no sabe por dónde va a haber el fútbol, porque dicen, ¿quién lo va a transmitir? ¿Va a transmitir Wall Perú o lo va a transmitir DirecTV o Vez Cable? ¿Cuáles son los partidos de Wall Perú? O lo va a transmitir, no sé, lo van a transmitir por Facebook, por redes sociales, como transmitieron las presentaciones de los equipos. Ese es otro problema que se ha desatado ahora. Hay mucha confusión, porque no se sabe qué partidos van a ir por el consorcio. Bueno, aparentemente sí, pero son ocho los que quieren que sus partidos se dan por el consorcio. Ocho clubes, y no cuatro como tiene el contrato vigente. Y la otra pregunta es si le permitirán, le darán la facilidad a este operador que va a transmitir los partidos para ingresar su logística al estadio. Porque si el equipo no se presenta, o si el equipo se presenta, dejará que la logística de la cadena 1190 ingresa al estadio. O sea, hay varios puntos ahí que quedan en el aire. ¿Es viable que se juegue la liga? Por el lado de la autorización, ya está todo definido, hay garantías, ya lo dijo Agustín Lozano. Pero por el lado logístico de la realidad, de que se juegue o no se juegue, ahí está el problema. ¿Se jugará? ¿No se jugará? En dos días resolverán el problema, porque Cusco que juega el viernes es uno de los equipos que está dentro de la bolsa de los ocho. Tendría que solucionar el problema para que pueda jugar Cusco el viernes. O sea, menos de 24 horas para resolver este problema. Y así todo, ya está la programación. Cusco juega el viernes con Huancayo, el sábado Grau con Melgar, UTC contra Sidenciano, Universitario Cantolao, Garcilaso Binacional. El domingo un solo partido, Cristal ante Alianza Lima a las 10 de la mañana. Miren qué tal horario, 10 de la mañana. Un horario poco habitual. Y el lunes se completa con Sport Boys Unión Comercio, UCB contra Alianza Atlético y el martes municipal ante Manucci. Se jugaría un solo partido de la fecha si es que los ocho mantiene su posición. O dos, en el hipotético caso de que universitario también diga, no, ¿sabes qué? Yo me salgo del grupo y juego. Y con dos partidos se puede llevar a cabo un campeonato. ¿Es viable? La verdad, no. Pero el reglamento dice que tiene que iniciar y ya se verá después cómo sancionan a los clubes porque hay consecuencias deportivas muy fuertes. Y la FIFA va a valorar a la federación. Es más, ya la valoró en algún momento. Entonces, están arriesgándose mucho a los ocho clubes. Algunos dicen sí a muerte con el club. Los hinchas, algunos, dicen sí hasta el último con lo que decía el club. Pero hay que ver la parte deportiva. ¿Se van a ir al descenso de esta manera? No creo que sea lo correcto. Habría que negociar. Pero como les digo, ha habido una guerra de videos, de posiciones, que creo que lo poco que quedaba, lo poco que quedaba de posibilidades ya terminó. Uno se acusa de que es mentiroso, el otro acusa que es incompetente. ¿Y de qué forma se van a poder acuerdos así? Nunca. Entonces, bueno, solo queda esperar a ver cómo se resuelva. Hay poco tiempo, ¿no? La federación y la Liga 1 ya sacó el comunicado diciendo de que va a iniciarse la Liga de todas maneras, sin importar que los ocho clubes estén en rebeldía. Los Andes los ha llamado a que participen en la Liga y dependerá solamente de ellos participar. Así que bueno, lo que vaya a pasar será ya anunciado por la federación y también por los clubes. Así que bueno, lo estaremos comentando ellos en el Jardín del Gol. ¡Gracias! ¡Gracias!